FAN Pregunta. Los especialistas responden. Te la hago corta. En FAN. Del imán de lo nuevo. Hola, mi nombre es Florencia Tundis, soy licenciada en Economía y soy parte de Economía Feminista y vengo a hablarles del Pintax o Impuesto Rosa. Lo que es esto es un sobreprecio que se cobra a productos dirigidos a la mujer por sobre el precio de los productos dirigidos a los hombres cuando son exactamente iguales. Por ejemplo, el caso más típico es las gilets o afeitadoras que son exactamente iguales, solo cambian el color y la presentación, el paquete, y tienen un precio más alto por ser a las mujeres. Esto que se debe, bueno, en principal es que toda la imposición de la mujer por arreglarse, vestirse bien, maquillarse, entonces se presupone que la mujer está predispuesta a pagar un precio más alto por productos que son para el aseo o para el higiene o para la belleza. Además, no es un problema, digamos, de producción porque hacerlo sale exactamente igual y quién se aprovecha de esto son los que lo venden el producto, entonces digamos que es bastante solucionable si hubiera algún control. Encima, esto es un agravante al hecho de que las mujeres ganan un 27% menos en promedio que los hombres en salarios por igual trabajo.